¿Qué tal amigos amantes del deporte en la pelota caliente de este jueves en Texas? Los Rangers derrotaron a los Indios 4 a 2 por la tribu el cubano Leonis Martín de 3 a 0. En Phoenix, los Rockies vencieron a los D-backs 6 a 4. Por Colorado, el cubano americano Nolan Arenado con dos bases por bolas y una anotada. En cuanto al caso de David Ortiz, un hombre se encuentra detenido por las autoridades de la República Dominicana bajo sospecha de que le disparó al ex pelotero de Grandes Ligas. El sospechoso fue detenido y acusado este jueves por cargos de posesión de armas y drogas que no están relacionadas con el ataque. Rolfi Ferreira Cruz fue imputado en New Jersey con cargos de posesión de cocaína y heroína, así como de asociación delictuosa para distribuir drogas y posesión de armas de fuego, anunció la Fiscalía de Newark. El hombre de 25 años fue detenido la semana pasada y está entre por lo menos 11 personas que han sido arrestadas hasta ahora bajo sospecha de que participaron en el ataque del beisbolista retirado David Ortiz. Las autoridades dijeron que el intento de homicidio fue ordenado desde Estados Unidos por Víctor Hugo Gómez, colaborador de la organización criminal mexicana conocida como El Cartel del Golfo. Añadieron que Gómez había contratado a una banda de sicarios con el objetivo de eliminar a su primo, quien sospecha que lo entregó a los investigadores antinarcóticos del país caribeño en 2011. El primo, Sixto David Fernández, estaba sentado junto al astro del beisbol la noche del 9 de junio, cuando un sujeto se aproximó y le dio a Ortiz un tiro en la espalda, indicaron los funcionarios. Ortiz se encuentra recuperándose de una cirugía en un hospital de Boston. Por otra parte, la policía británica dijo el miércoles que habían arrestado a un hombre de 64 años del área de North Yorkshire, bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo ocurrido en enero. Sala, de 28 años, estaba volando desde su anterior club Nantes en el oeste de Francia a Gales para unirse a la ciudad de Cardiff cuando el avión Piper Malibu desapareció sobre el Canal de la Mancha. Según el detective Simon Huckster de la policía de Dorset, el sujeto está ayudando con las consultas y ha sido liberado de la custodia bajo investigación. La policía no proporcionará más detalles sobre la identidad del hombre. Mientras, el director del Tour de Francia, Christian Pritholm, dijo el miércoles a The Associated Press que la carrera de este año será distinta debido a que no contará con la presencia del tetracampeón Chris Froome, quien sufrió un accidente la semana pasada en Francia que lo dejó con varias fracturas y puso fin a su temporada. El campeón defensor y compañero de Froome en el Team Ineos, Geraint Thomas, también tuvo un accidente, necesitando sutura sobre el ojo luego de una caída en la Vuelta de Suiza. Luego del incidente, el británico dijo que todo estaba bien y que tiene optimismo de que podrá defender su título en el Tour de Francia el próximo mes. En tanto, los modelos en miniatura que representan los 55 deportes que se exhibirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 del próximo año se exhibieron en la capital japonesa este jueves, 400 días antes del comienzo del verano. Los modelos, presentados en frascos dentro de la Cámara de Comercio e Industria de Tokio, forman parte de una exhibición más amplia junto con la Antorcha de Tokio 2020 y las mascotas de los Juegos, Mirai Towa y Someiti. En exhibición desde marzo, los modelos están hechos con una impresora 3D y tienen como objetivo crear conciencia, sobre todo, los deportes para los fanáticos japoneses. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio será el 24 de julio. Por su parte, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, llevó a cabo la apuesta que hizo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre el resultado de la serie del campeonato de la NBA entre los Golden State Warriors y los Toronto Raptors. Con los Raptors ganaron la serie en seis juegos, Trudeau recibió una canasta de regalo con vino y chocolate y otros productos de California. Pelosi representa el distrito 12 en California, que se encuentra al otro lado de la bahía de Oakland, el hogar de los Golden State Warriors. Y este jueves en la Copa América, en la segunda fecha del Grupo C, Japón le sacó un empate a Uruguay. 2 a 2 fue el marcador final. Luis Suárez marcó uno de los goles para la Celeste. El viernes, a las 7 de la noche, Chile y Ecuador cierran la segunda fecha del Grupo C. Por ahora, Uruguay tiene cuatro puntos, Chile tiene tres, Japón tiene uno y Ecuador está sin puntos. En la Copa Mundial de Fútbol Femenino, Estados Unidos derrotó a Suecia 2 a 0. En los tres partidos que realizó en el Grupo F, Estados Unidos pasó a los octavos de final con 18 goles a favor y 0 en contra. La mejor marca en cuanto a eso se refiere. Y por último, Tommy, como se esperaba, Lyon Williamson de la Universidad de Duke fue la primera selección del draft de la NBA por los Pelícanos de Nueva Orleans. Y tú sabes muy bien que eso era lo que se esperaba. No te sorprende. El muchacho dicen que va a ser un gran fenómeno. ¿Qué piensas tú? Bueno, en una entrevista recientemente que le dio a la cadena de ESPN y ABC a Robin Roberts, él dijo que aunque admiraba a LeBron James y a tantos otros de la NBA, ahora no los puedo admirar porque se tienen que enfrentar a ellos y pienso que va a ser una superestrella y de pronto primero los Pelícanos pueden ser un equipo porque él ahora va a ser la cara de ese equipo porque aparte de todo esto se acaban de ir las superestrellas que han obtenido por tantos años. Así es, exactamente. Una de las cosas que me gustó de Zion Williamson hoy fue que le dio todo el crédito a la mamá. Como tú sabes, estos muchachos universitarios vienen entonces a ser profesionales. Es un sueño realidad y me gustó que se puso emotivo y que le dio el crédito más grande que se le debe dar a una persona, que es a la madre o al padre. Así es, a los cinco años él le dijo a la madre que él quería ser una estrella de la NBA y la madre dijo, bueno, a practicar sea. Y míralo hoy, ya es la primera selección de la NBA y para los Pelícanos, la nueva cara de los Pelícanos de New Orleans. Así es, y bueno, si tenemos tiempo mañana entraré un poquito más de detalle de lo que hicieron los otros equipos.